¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas una semana más a este taller de pintura infantil. Vamos a continuar con el acrílico y en esta ocasión vamos a hacer un dibujo tipo low poly. Low poly es esto o es también esto. Como podéis ver las luces y las sombras están separadas por segmentos, por trocitos y es una técnica que a mí me parece muy interesante y creo que os puede gustar. Si buscáis en internet, en Google, dibujo low poly os saldrá algo como los que os he enseñado. Entonces, como siempre, vamos a coger un papel de estos que son gruesos. Vamos a calcar nuestro diseño si queréis y si no, dibujadlo directamente sobre ese papel. Vamos a añadirle una capa de blanco a toda la superficie para dejarla secar y luego pintar por encima. Esto sirve para que nos quede mucho más bonito el diseño y ya empecemos a aplicar los colores. O sea, aplicamos una capa de blanco, dejamos secar si queréis y luego empezamos a dibujarlo por colores. Yo empiezo a lo mejor por lo más claro. Cojo los verdes más claros y a lo mejor es este triángulo, este triángulo, este cuadrado. Pues nada, cojo esos, les doy con el mismo color y luego vuelvo a hacer otro... o sea, cojo ese mismo color, lo oscurezco y cojo otros cuatro cuadrados, lo oscurezco un poco más y pinto otros tres cuadrados. Y esa sería un poco la metodología, ¿vale? Para pintar este tipo de cuadros. No os preocupéis porque ahora lo vais a poder ver en el vídeo. Espero que os guste y cualquier duda pues las roblemos en clase. ¡Chao! 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 Gracias. 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 Gracias.